Música Vecina usted tiene algo que se ha clavado dentro de mi alma Yo siento algo muy extraño cuando me encuentro con su mirada Vecina si usted supiera que solo sueño con que sea mía Pero hoy sé que usted es ajena y esa es la causa de mi agonía Vecina usted me perdona si estoy pecando cuando la miro Pero es que ya no me aguanto y la estoy deseando en cada suspiro Música Vecina usted tiene algo, vecina que me fascina Vecina usted tiene algo seguro, vecina que me domina Vecina usted tiene algo, vecina que me fascina Vecina usted tiene algo seguro, vecina que me domina Vecina usted es la culpable de que la quiera con tanto ardor Vecina usted me confunde con su mirada de paz y amor Pero vecina usted tiene algo, vecina que me fascina Vecina usted tiene algo seguro, vecina que me domina Música Vecina usted tiene algo que se ha clavado dentro de mi alma Yo siento algo muy extraño cuando me encuentro con su mirada Vecina si usted supiera que solo sueño con que sea mía Pero hoy sé que usted es ajena y esa es la causa de mi agonía Vecina usted me perdona si estoy pecando cuando la miro Pero es que ya no me aguanto y la estoy deseando en cada suspiro Música Vecina usted tiene algo, vecina que me fascina Vecina usted tiene algo seguro, vecina que me domina Vecina usted tiene algo, vecina que me fascina Vecina usted tiene algo seguro, vecina que me domina Vecina usted es la culpable de que la quiera con tanto ardor Vecina usted me confunde con su mirada de paz y amor Pero vecina usted tiene algo, vecina que me fascina Vecina usted tiene algo, seguro vecina quien me domina Vecina usted tiene algo, seguro vecina